XRP estará cubierto por la ley MICA, la regulación de las criptomonedas en Europa y Reino Unido. Pero dice que hay un problema. Vamos a ver qué problema existe con la regulación. XRP cumplirá o no cumplirá con esta regulación. Bueno, ya adelantamos que sí, porque va a estar cubierto por MICA. Quiere decir que ya se encuentra ahora mismo más que adaptado para aprobar dicha regulación. Para ser un token regulado en Europa y en el Reino Unido. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, si eres nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este vídeo, ya que nos apoyas con tu gran like. Y abajo en los comentarios, cualquier comentario, con el hashtag XRP. Ahora, vamos a comenzar con estas últimas noticias sobre la regulación, la regulación MICA en Europa y en el Reino Unido. La cual va a estar afectando, obviamente, al token XRP. Es un token que a día de hoy ha sido criticado. Ha sido criticado por su deficiente comportamiento o rendimiento en el mercado de criptomonedas. Pero, eso sí, hay que decirlo, que XRP va a ser uno de los pocos tokens los cuales van a tener ese push-up a medida que la utilidad entra en juego. Y es que ya se ha publicado un informe el cual nos confirma que XRP va a estar cubierto por la ley MICA porque somos un token reconocido por tener utilidad. Aquí tenemos, confirmación adicional de que XRP estará cubierto por el reglamento MICA, la ley que va a entrar en juego este año 2024 en Europa y en el Reino Unido para regular el uso y el comercio de criptomonedas. ¿De acuerdo? Y aquí veis, la FCA ha reconocido a XRP como un token de utilidad, el organismo regulador del Reino Unido, el organismo regulador del Reino Unido, ha reconocido a XRP como un token de utilidad. ¿De acuerdo? Y el marco regulatorio criptográfico de MICA cubre directamente los tokens de utilidad. ¿Por qué es importante esta información? Es muy importante porque hay que cumplir una regulación para que los bancos puedan trabajar con XRP. Entonces, si desde ya estamos diciendo que XRP cumple con dicha regulación, pues esto es lo que necesitamos escuchar, que XRP estará apto para pasar esa regulación. Evidencia de que XRP estará cubierto bajo MICA. Aquí tenéis, la regulación de criptoactivos de MICA cubrirá los tokens de utilidad. Y según las fuentes de McKinsey, citadas a continuación, XRP es un token de utilidad. Así que no tenemos ningún tipo de problemas, ahora bien, para pasar esta regulación y ser utilizados para los pagos transfronterizos. Necesitamos esta confirmación, por supuesto que la necesitamos porque es la que, como acaba de decir, la que nos va a hacer que seamos utilizados para los pagos. La importancia de la posición de XRP en la Unión Europea. Así es que XRP ya ha sido reconocido por el Instituto Europeo de Gobierno Corporativo, que ha señalado que XRP no es un valor. Que el tribunal no consideró un valor en este documento reciente. Quiere decir que Europa también considera a XRP como no valor. Y esto es masivo. ¿Por qué? Porque si ya lo estamos diciendo, quiere decir que Europa podría perfectamente también iniciar una demanda en contra de XRP. Pero no, no lo está haciendo ni lo va a hacer porque no reconoce XRP como un valor. ¿De acuerdo? No lo reconoce como valor. Y por lo tanto, podemos decir que XRP podría aumentar su valor en el futuro a medida que va cumpliendo con la legislación vigente en Europa, que es la legislación MICA, tanto en Europa como en el Reino Unido. Dice, curiosamente, la directora general de Ripple para Europa y Reino Unido, Sandy Young, reveló en el pasado que la empresa ha seguido expandiéndose en la Unión Europea. Según él, la introducción de MICA podría contribuir a la claridad regulatoria para los esfuerzos de expansión europea de Ripple. De hecho, hace muy poco nos hemos asociado con Clear Junction, que es otra institución en Europa y en el Reino Unido para facilitar pagos transfronterizos. Si habéis estado atentos al canal y a las últimas noticias, pues lo hemos comentado. Clear Junction, la cual ya se encuentra asociada con XRP y con Ripple para los pagos en Europa y en el Reino Unido. El nivel de docina institucional de XRP depende en gran medida de su situación regulatoria. Por lo tanto, si en Europa tenemos esa claridad regulatoria, puede que en Estados Unidos nos mantengamos con una demanda. Pero igualmente, en Europa no tenemos demanda y estamos siendo regulados por Europa y por el Reino Unido. Por lo tanto, es una noticia positiva para nosotros y para XRP, que sin ninguna duda debería hacer que XRP, de cara a largo plazo, vaya cogiendo esa soltura en los pagos y que la confianza de los inversores también vaya en aumento a medida que se van procesando pagos transfronterizos en nuestra cadena de bloques. Aquí tenéis toda la información, chicos, la importancia de la regulación, la importancia que tiene XRP dentro del sector financiero. La FCA, que ya ha reconocido al token XRP como un token de utilidad y que también el Instituto, como veis aquí, el Instituto Europeo de Gobierno Corporativo también ha señalado que XRP no es un token, no es un valor y ha sido considerado como un valor por el tribunal. Así que podemos decir que hay luz verde de Europa. Chicos, esto al fin y al cabo es parte del proceso, el proceso para la expansión de Ripple y XRP en los pagos transfronterizos. Vamos viendo poco a poco todos los desarrollos en todos los lados, quiere decir, en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, la Alianza BRICS. O sea, vamos viendo todo porque al fin y al cabo todo importa para nosotros, porque XRP es un token que se va a utilizar en todo el mundo, no solamente en una región. A no ser que luego esa pugna que tendrán los países BRICS con Estados Unidos, pues aumente, ¿no? Ya sabéis que los países BRICS son totalmente contrarios a la alianza, pero los BRICS son totalmente contrarios a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, si Estados Unidos, al final, la Fed quiere adoptar XRP y también la Alianza BRICS quiere adoptar XRP, veremos al final quién se lleva a la cadena de bloques, porque pienso yo que es uno de los dos. Los dos a la vez, pues pienso que va a haber complicaciones porque son totalmente contrarios. Uno viene a derrotar al dólar estadouniense y luego el dólar estadouniense de Estados Unidos, pues ahora mismo está sufriendo y Estados Unidos necesita modernizar también su infraestructura. Entonces, no le queda otra que adoptar la cadena de bloques. Realmente está todo ahora mismo un poco confuso, pero seguramente iremos viendo la luz al final del túnel. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.